¡Ya! ¡Ya! ¡Mira tienes un melón! Es que es una cosa muy fácil eso para ti ¡Dale el melón! ¡Dale el melón! ¡Dale el melón! ¡Dale el melón! ¡Melón también! ¿Cómo? ¡Ya! ¡Pon melón! ¡Venga! ¡Va que se marcaba! ¡Va! ¡Ah! ¡Tienes un melón! ¡Ah! ¡Dale el melón! ¡Dale el melón! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡Debería sacarlo en un vaso! ¡Jajaja!